El consistorio Palaciego ha expresado sus quejas al Consorcio Metropolitano de Transportes por las recientes deficiencias de la línea de bus que une a la localidad sevillana con la capital hispalense y que vienen a empeorar el servicio prestado por la empresa Damas, como consecuencia de la reducción de los servicios en el horario de verano. Las deficiencias referidas hacen alusión a la falta de capacidad de los autobuses para el transporte de todas las personas a ciertas horas del servicio que esperan en las paradas. Dejando a parte de las mismas sin poder acceder al vehículo. Según ha señalado el delegado de Urbanismo y representante del Ayuntamiento Palaciego en el Consorcio Metropolitano de Transportes, José Manuel Triguero, nunca es de recibo que dejen a gente en tierra y peor aún con las altísimas temperaturas de las últimas semanas. En su inmensa mayoría es gente trabajadora la que hace uso del servicio de autobús que une los palacios con Sevilla, lo que agrava, si cabe aún más, las consecuencias de estas deficiencias. Retrasos a la hora de llegar al trabajo y dificultades en la conciliación familiar, según Triguero. Estos problemas se repiten con la entrada del horario de verano, sin tener en cuenta que a pesar de la financiación del curso universitario, las personas trabajadoras siguen haciendo uso del mismo. Por todo ello, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha exigido el inmediato refuerzo de las líneas para que estas situaciones tan desagradables, cuando menos, no vuelvan a repetirse a fin de prestar un correcto servicio a todas las personas usuarias de este transporte público en la localidad. Como respuesta a estas quejas, el Consorcio de Transportes ha obligado a la empresa Damas a reforzar los autobuses de las 8 de la mañana salida desde los Palacios y Villafranca y de una del mediodía salida desde Sevilla desde hoy mismo. ¡Gracias!